Dios, qué asco la piscina, está toda verde y no nos podemos bañar Además, qué asco, daño un montón de bichos Así que tengo una solución ¡Abre! ¡Ari! Pero tú eres tonta, ¿qué haces? No, no soy tonta, tengo un remedio Porque como no nos podemos bañar en la piscina porque está verde nuclear, verde radiactivo y encima con bichos Es que... Pues tengo una solución Porque yo también me quiero bañar y entonces como no nos podemos bañar, pues yo tengo una solución ¿Sabes? En plan, una solución súper eficaz Y yo creo que esto va a ser 100% eficaz ¿Qué solución, Ari? A ver, súper eficaz Básicamente, sencillamente, tenemos que colarnos en un parque acuático Sí, piensas que Arta te va a dejar, ¿no? Que sí, que nos va a dejar Sí, tan tranquilamente te va a decir, sí, sí, nos podemos quedar en un parque no Tenemos todo el parque para nosotras solas, imagínate, todos los toboganes y las piscinas para nosotras solas Ari, ¿te imaginas que podemos subir por los toboganes tipo al revés? ¿Sabes que los niños suben por las escaleras? Pues nosotros por los toboganes Guay, esto estaría chulo, pero la lástima es que Arta no nos va a dejar Bueno, ¿tú qué estás? Ay, Arta está loquísimo, vamos a preguntárselo, corre ¡Máximo, es cual! Queremos mucho, eres el mejor Es mi padre favorito Ya, ya, sería raro que tú tuvieras otro padre y yo no sea el favorito Ay, me queremos mucho ¿Qué queréis ya? ¿Me estáis haciendo la pelota? ¿Qué estáis ya tramando vosotras? ¿Qué edad? ¡Qué guapo! Vale, ¿qué queréis? Me quiero mucho, eh Ya, 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 ya me he dado cuenta que me estás haciendo la pelota al máximo No le estoy haciendo la pelota ¡No soy tu profesor de matemáticas que lo sepa! ¿Qué queréis? Nada, solo queremos colarnos en un parque acuático ¿Qué? Ah, no, pero... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo os vais a colar en un parque acuático? No, 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 pero porque como es que tu piscina has sido tú el encargado de limpiar la pelota A ver, pero chicas, chicas, a ver, no es más fácil ir y comprarnos la entrada todos juntos y pasamos el día No, pero es que hay más gente y hay socorristas Imagínate, o sea, el parque para nosotros solos Para nosotros solos hacer lo que queramos Sin socorristas y poder entrar por los toboganes como queramos y tirarnos como queramos ¡Hola! ¡Es el sueño de cualquier niño! ¡Vamos a colarnos! ¡Vamos a colarnos! ¡Vamos a colarnos! Pero obviamente no vamos a ir nosotros tres solos No, más gente El primero que quiero que venga es el calvo Porque creo que va a ser súper gracioso Porque el calvo creo que no ha ido a un parque acuático en su vida ¡Calvo, el agua! No, no, hay muchos vichos ahí Hay muchos vichos Calvo, ¿pero qué haces al lado de la piscina? Nada, estoy observando aquí un poco la naturaleza Porque como ves, hay vida ahí ¿Y qué? Pues eso, tienes que alejarte de aquí No, porque, a ver, estoy esperando cuando haya peces Pues para poder pescar aquí Joder, calvo, ¿ya no te vas a estar con las ratas o qué? No, obviamente, yo a veces voy a pescar Pero pues ya no tengo que ir al mar Me quedaré aquí, seguro que salen peces Jolín, es que comes ya mejor que nosotros Pero bueno, el calvo ¿Tú alguna vez has probado a tirarte al agua Desde un super tobogán Con un pedazo de donut O tener un parque acuático gigante para ti? Un momento, ¿me estás diciendo de colarnos en un parque acuático para nosotros? Efectivamente, calvo ¿Te vienes o no? Es que me vengo, yo me apunto Fichadísimo, vamos a por Guille Ahí está el Capitán Guille ¡Guacho, guacho, 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 guacho! ¡Guau! ¡Bum! ¡Guille, escúchame! ¿Tú de pequeño no querías ser agente 007 y colarte en bancos, en parques, en absolutamente todos lados sin que nadie se entere? De pequeño y de mayor, quiero serlo Pues Guille, vamos a cumplir un maldito sueño Y es que nos vamos todo el mundo a colarnos en un parque acuático mientras que está cerrado ¿Cómo que vamos a colarnos en un parque acuático? ¡Y todo va a ser para nosotros! ¡Venga, vamos! Todo el equipo nos vamos a colar en el parque Lo más importante, chicos y chicas, es que no nos pillen ningún guardia de seguridad Porque como llamen a la policía, la verdad es que estaremos bastante, bastante, bastante fastidiados No pasa nada Mi culpa no es, eh Ni la mía tampoco Ni la mía tampoco Hombre, yo menos, yo tampoco voy a tener la culpa, ¿no? Aquí el que se va a quedar sin pelo soy yo, ¿no? Ah, bueno, el calvo, el calvo tampoco tiene pelo, pero bueno Vamos al parque acuático y vamos a ver qué pasa Vale, chicos, básicamente estamos justamente en la parte de detrás del parque acuático Mira, justamente ahí está la puerta del parque y estamos detrás Esto se hacen los toboganes Y esto se hacen los toboganes Efectivamente, se han ido a ver si es que nos podemos meter, o sea, con esto Se hacen los super toboganes, mira Uy, qué rojo que rompo esto Mira, aquí hay también un montonazo, pero que un montonazo de partes de toboganes del parque Mejor es un tobogán que quieren hacer más adelante Puede ser, ahí está la puerta justamente de entrada, chicos Sí, sí, vamos, 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 sin que nadie se encuentre Todo se enfila, todo se enfila Shhh, vamos, 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 vamos No nos tiene que ver nadie porque como alguien nos vea colándonos al maldito parque Ahí ya sí que sí nos revienta la cabeza Vale, a ver si está abierta la puerta No Venga, tira calvo Venga, tira calvo, vamos Venga, tira calvo, vamos No eres experto en saltar, no eres experto en saltar, venga Salta, salta Bueno, aguanta mi toalla Vamos calvo, vamos, salta, salta calvo, salta Salta por ahí Vamos, vamos calvo Te levanto, te levanto Dale, dale calvo Ojo 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 Dale calvo, dale Ojo Ojo Vale calvo, calvo Vale, pues yo voy al siguiente, yo me sé Que tenemos que saltar todos por aquí Claro, obviamente Yo no puedo saltar por ahí Yo, yo igual, o sea, no Vamos, chicos, va, va, rápido Yo tampoco, yo tampoco pico el motor Pero, ¿nos puedes abrir o qué? A ver, yo creo que sí, que, pero no sé dónde está la llave Ni no hay, no hay, no hay pomo, no hay nada Dale un golpe, dale un golpe, apártelo, apártalo Vale, dale, chicos, cuidado, apártalo Una, dos, tres Dale, por qué cargo Uno Hostia, por qué gusto Hostia Cierra, 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 cierra la puerta Vale, por aquí pone que básicamente no pasemos Pero que nos da igual, chicos, tenemos el parque Corre Vamos Estamos en un parque Espera, espera Aquí pone que está cerrado Pero nos da igual Vamos Nos da igual ¿Qué haces, niñas? Que me hay que actuar Ay, 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 un cartel de no pasar ¿Qué hacemos? Pasar Vamos, vamos, vamos A ver por dónde salimos, a ver por dónde salimos Ostras, qué guapo Vale, estamos entrando justamente al parque Y está todo cerrado No hay absolutamente nadie Pero esto es enorme Esto es mi sueño, al menos el mío y el de todos los niños seguramente Totalmente Ahora estoy a tirar un montazo de tus lugares Qué guapo Pero otra vez pone no pasar Pero una pregunta ¿Habrá agua si está cerrado? Eh, pues es una buena pregunta, chicos Habrá que mirarlo, ¿no? A ver, yo os diría de ir justamente para ir Aunque ponga cerrado nos da absolutamente igual Venga, chicos Saltar todo el mundo Vale, salta, salta ¿Qué voy a saltar? Es que de verdad Eh, bueno, eh, da igual ¡No! ¡Mira! ¡Wala, qué guapo! ¡Wala, wala, wala! Yo voy a hacer el primero en vez de ser ¡Mingados, salgados! ¡Está fría! ¿Está fría? ¡Mingados! ¡Dale! ¡Mingados! ¡De opción a todo el mundo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, calvo! ¡Dale, calvo! ¡Qué guapo! ¡Wala, calvo! ¡Mingados! ¡Ey! ¡Woohoo! Chicos, las chicas están justamente ahí No les gusta nada que les mojemos Así que en cuanto entren Las mojamos enteras, ¿vale? Vale, sobre todo el pelo Sobre todo el pelo Venga, va, chicas Pasáis o qué? Nos vamos a subir justamente ahí arriba ¡Claro, venimos! Venimos, venimos ¿Está frío o no? A ver, está bastante, bastante bien, ¿no? Está bien ¡Mira! ¡A la caja de chiquita! 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 ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Vamos a subir por ahí! ¡Vamos a subir por ahí, chicos! ¿Para qué subir por las escaleras Si podemos subir por los malditos toboganes? ¡Mirad! ¡Qué guapo! Mira, esto, ¿qué? Este es mi sueño de pequeño ¡Dónde vas! ¡Mírame, mírame, chavales! ¡Hola, hola, hola! ¡Mírame! ¡Y estoy en la cima igual que vosotros! ¡Esto está guapísimo! ¡Y eso que me lo he pensado hace muy poco! ¡Me activa, ven, ven, chicos! Estoy ya viendo por ahí unos toboganes gigantes Por ahí también unos toboganes gigantes Así que quedamos hasta el final del vídeo Porque la vamos a liar, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hacemos cuantos críos al canal Es totalmente gratis Quedaros hasta el final del vídeo Porque vamos a hacer muchos, muchos, muchos troleos a las chicas Este es solamente el primero Pero vamos a hacer muchísimos ¡Malo! ¡Qué hala! Toma En tu cara Y además voy a cumplir todos mis sueños De subir los toboganes al revés Toboganes gigantes Estos, no como este Que era súper pequeño Y vamos a hacer de todas las cosas Que nunca habéis visto En ningún vídeo de YouTube Y en mil likes Si queréis que hagamos un escondite Dentro del parque acuático Mirad el calmo de lo que está haciendo Dios, está disfrutando Y Ari, que para ti es una morsa Ari es una maldita morsa Pero bueno, comencemos a liarla ¡Wow! ¡Dónde toboganes! ¡Qué guapo! ¡Mirad! Es que fijaros Hay unos toboganes ahí Súper chulos Después tenemos Unas fiestas blandas Podemos hacer carreras ¡Tres! 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 También tenemos Estos toboganes por aquí Que son Uno, dos, tres Y cuatro Y nosotros somos Uno, dos, tres, cuatro Y cinco El que menos pelo tenga No cuenta Calvo Dios, picaros en el aquí El tobogán ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué locura? Yo no me tiro, eh Yo eso Ey, yo también tengo un poco de miedo Venga, va ¿Vos ahora, chicas, tenéis miedo? Bueno, más o menos Vaya metido Más o menos Ahí tenemos dos toboganes gigantes Porque también hay uno rojo Y mirad Ahí hay una piscina gigante con donuts ¡Hola! Dios, que mirad Está todo el parque para nosotros Es una locura Todo el parque para nosotros ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Entre las piscinas Esas gigantes Tenemos un montonazo de donuts Que podemos utilizar Y es que tenemos todas las hamacas Para nosotros Para mí ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mira, Calvo! ¡Mira, un refresco! Gracias, Calvo, Pati De alguien que se lo ha dejado, Calvo Bueno, la verdad que no creo que Este muy bueno Y tiene pintado el color de otra cosa Incluso, chicos, podemos robar las cafeterías ¡HOLO! ¡Tenemos comida grande! ¡HELADO! Tenemos muchas cosas, Maximus Para hacer toboganes gigantes Podemos hacer un montonazo de ilegalidades ¡Sí! ¡Somos los reyes del parque, tío! Así que vamos a empezar poco a poco, Maximus Squad Es decir, que cuanto más avance el vídeo Más interesante se va a ir haciendo Incluso, yo tengo una sorpresa preparada para todos Sobre todo para vosotras, chicas ¡Pero quién ha dicho que sea buena! Bueno, chicos, seguidme ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tomos, vamos, todos! ¡Que ahora se está al final del vídeo, Maximus Squad! ¡Se lía, se lía, se lía, se lía! Vale, la primera que tenemos es justamente esta Mirad, hay dos toboganes Que se supone que va con tonos Así que, ¿qué os parece si de repente cogemos Y en vez de subir por las escaleras Subimos por el tobogán ¡Vale, me encanta la idea! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, hoy, hoy, hoy! ¡Venga, chicos! ¿Dónde vais? Antes de entrar ahí tenéis que mediros ¿Pero qué dices, Galway? Que el parque es nuestro ¡Eh! ¡No, no, no! Pero, pero, yo creo que por nuestra seguridad Lo tendríamos que hacer ¡Ari, pre, si el parque es nuestro! ¡Si podemos hacer lo que quieramos! ¡Pero, no, no, no! ¡Es por el parque, que es por nosotros! Bueno, venga, vamos a medirnos ¿Qué meditas que son las chicas? ¡Pero, Ari, venga, ponte! No, 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 tú no eres así ¡Baja, baja, baja, así, baja! ¡Así eres, así eres! ¡Nos podemos tirar todos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Eh, Guille, tú y yo nos cogemos el rojo ¡Nosotras el amarillo! ¡Vale! ¡Nosotras el amarillo! ¡Venga! ¡Vaya caca! Aquí hay uno menos empinado Yo me pido el más empinado ¡No, no, no, no! Yo lo he dicho primero Nosotras vamos al pedido ¡Nosotras! 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 Vale, es lo que queráis Pero yo me lo voy a subir ya Porque me da pena ir hasta ahí He nackado A ver, a ver, a ver, a ver El calmo, a ver ¡Míralo, míralo! ¡Hola, hola, hola! ¡El hombre dañado! ¡Hola, hola! ¡Se cayó! ¡Qué pringao! ¡Dios! ¡Es imposible subir! ¡He matado, chicos! ¡Qué pringao! Bueno, vamos a intentarlo nosotros Y a ver qué es lo que pasa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que hacerlo más rápido, Ari! ¡El que último llega y pierde! ¡Adiós, pringao! ¡Corre! ¡Oh! ¡Esto es muy complicado! ¡Vera, déjame pasar primero! ¡O estamos brillando agua! ¡Y ayudadme, eh! ¡Te ayudo! ¡Ahí está! Vale, creo que va a ser un poco imposible ¡Pero vamos! Bueno, yo estoy aquí Como el parque es mío Pues estoy tranquilo No me dejan tirarme Entonces no puedo hacer nada Yo estoy aquí viendo a ver quién gana De momento Ellos van más adelantado Pero ellos están ahí haciendo el tono ¡Dónde está harta! ¡Dónde está harta! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡HOLO! ¡HOLO, HOLO, HOLO, HOLO! ¡Ari! ¡Ya le estamos liando! ¡Venga, tira para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vamos a pillar el donut Aunque yo creo que el donut Nos va a hacer que vayamos mucho más lentos ¿Eh, Ari? Bueno, la verdad es que sí Porque esto es más empinado ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Dale, dale, dale! ¡No voy detrás! ¡Si tú caes, yo caigo! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Por las bandas! ¡Así tienes que abrirte así! ¡Sale muchísima agua! ¡Me estás mojando todo! ¡Sin miedo! No siguen intentando Pero veo que les cuesta más que a ellos Mira, mira, harta Mira, harta lo que está subiendo No me lo creo ¡Ari, súbeme el donut por ahí! ¡Ari ya ha desistido de la misión! Pero yo no voy a parar Hasta conseguirlo poco a poco O sea, voy avanzando Muy poco a poco Y si me caigo Me reviento la cabeza Pues es lo que hay Lo más importante, repito Es no pisar justamente esto de agua Abril está gritando que no para ¡Ayuda! ¡Para, Abril! ¡Brille, no puedo! ¡Lo siento! ¡No! ¡Denuncio! Voy a ganar por ti, Abril ¡Eh! ¡Abril, corre tú también! ¡Cójala! ¡Vale! ¡Oye! ¡Abril ya! ¡No! ¡No! Yo voy por aquí tranquilamente Nunca he estado en un parque acuático así O sea ¡What the fuck! ¡Qué guapo! Ya puedo ir andando tranquilamente ¡Chile! Incluso puedo tumbar justamente por aquí Que me haga un masaje El chorrito este ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! Que me está dando la espaldita ¡Qué bien! La verdad que yo flipo Porque Guille Que tenía el tobogán más fácil Tenía el tobogán más fácil No ha podido subir En cambio Harta que tenía Este pedazo de tobogán Porque no sé si se nota en vídeo Es que es espectacular ¡El mío es más complicado! ¡No mientas, Guille! ¡Eso es mentira! ¡No! ¡No me caigo! ¡Eso es mentira! La verdad que Yo no he podido por ese Y por este hubiese podido menos Yo creo Mirad, por ahí va Abril Que también Pues ha dicho Pues ya que Ariancita hace trampas Pues yo también las hago Habrá dicho Y efectivamente Está haciendo trampas ¡Tira por ahí, Donut! ¡Eh! ¡La logré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás loco! ¡Subir por ahí! Bueno, Ari ¿Pero lo he subido o no? ¿Sí o no? Soy el maldito mejor ¿Y si le tiramos el Donut a Guille? ¡No! ¡Sí, sí, sí! Vamos a tirarle el Donut Vamos a tirarle el Donut ¡Sí, sí, sí! Le tiramos el Donut a Guille ¡Vale, Guille, a ver! Se ha quedado ahí Ya está, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Ya está, se ha quedado ahí ¡Pues baja! ¡Pringado! ¡Pero lo has hecho muy tarde! ¡Pero lo haces! ¡Pero por qué vamos dos subiendo! ¡No como putas! ¡Venga, va! ¡Qué pringada! ¡Seis unos pringados! ¡Que seis unos pringados! ¡Pesaos! Bueno, ya están los cuatro ahí arriba Entonces harán la carrera Supongo de... A ver quién baja más rápido Bueno, pues para hacer desempatella Que se está competitiva Voy con Abril Bueno, pues yo voy con Guille Y nos vamos a reventar, chicas ¡Sí! ¡Os vamos a reventar! Bueno, vale Guille, ponlo por aquí Estás preparado Tú vas adelante Estoy preparadísimo Voy yo adelante Y les voy a reventar Cuidado, píllalo, píllalo Vale, me siento, me siento ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡No chulas, les corras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hora! ¡Uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No nos preparo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que fuerte! ¡ anlat scudo! ¡Hemos ganado! ¡Tú nos cantarré! ¡Mira la chicas despringadas! ¡Espectaculo que todo, van! La verdad ¡こんにちは de los chicos! ¡Vamos! Somos unas malditas bestias ¡Que habéis perdido! Que dices, que hemos ganado Mentira, está demostrado en la cámara Que hemos ganado, eh Calvo, que no hemos ganado Que ya lo he dicho, han ganado los chicos ¡Vamos! Toma Toma, toma Vamos al siguiente tema, a ver que pasa Acabamos de llegar a un puente flotante Salte, 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 salte por el puente Salte hasta que se caiga Chicos, podemos robar absolutamente Todos los donuts que queramos Mira cuantos donuts Toma, donuts para ti Donuts para el otro Yo me quedo aquí ya a dormir, eh Yo me quedo ese Yo me quedo tranquilamente así, chill Yo también, chill tío ¿No os queréis dormir aquí o qué? Tío, chicos, tengo mucha calor Mi cabeza ya está como todo ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a aquellos que lo ganes! Y vamos a hacer una carrera entre todos El último que llegue tendrá un castigo en casa Vale, me parece guay Porque voy a ganar Sí, claro, no te lo crees ni tú Voy a ganar yo ¿No veis? Si yo soy el más rápido porque no tengo pelo Perdona, seré yo la más rápida Bueno, vamos a verlo De Maximus 4 Tenemos el primero Que es básicamente el agujero negro Este es para mí, este es el más chulo Pues para ti Tenemos el morado en mi color favorito Mi color favorito también Y este es mío ¡Hala, no, tío! ¡Hala, Ari! ¡Pero déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame a mí! ¡Jolín! Este amarillo va a ser para mí Calvo, ¿qué haces? ¡Hola, hola, hola! ¡Pero, Calvo! ¡Que no hemos empezado la carrera, tío! Que está loco Vale, pues abrís Tú por el blanco Y yo por este, ¿vale? No, no, yo quiero por este Lo hacías para abrir Pero ya está, ya me habéis quitado todos Voy a reventar Pues, chicos ¿Estáis preparados? ¡Sí! Voy a reventarles, Maximus 4 Los voy a reventar 3, 2, 1 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Que no veo nada! ¡Hola! ¡Que no veo nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Que me estoy parando, tío ¡Eh, eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que me estoy parando, tío ¡En el tobogán! ¡Que me estoy parando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no voy rápido! ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? ¡No, ¿qué haces tú aquí, Calvo? ¡Calvo, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Calvo! ¡Coc! ¡Coc! ¿Qué voy a perder? Pues es que incluso me puedo... Mira, me puedo colar en otro tobogán Me voy a colar en otro tobogán Para que nadie, absolutamente nadie lo sepa Vale Me colo aquí en el molao ¡Eh! El morado va más rápido que el mío Vuelve, vuelve, vuelve Me voy por una acueda Me voy por una acueda Otra vez me he parado ¡Ah! 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 ¡No! 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 Y un pescado amarillo Morado Hola chicos ¿Cómo te has tirado por el amarillo? Bueno, es una larga historia Donde yo y el carbo nos hemos cruzado y me he cambiado de tobogán Literal, he cogido y me he ido a otro tobogán Pero sabías que has perdido tú, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Vale? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Que me voy a otro tobogán! yo solo. Yo me voy contigo. Venga va, nos dividimos en dos. Vamos al más chulo, Maximus 4. ¿Qué Dugan va a hacer más chulo? El suyo, que estamos más fríaos. A nosotros que somos unos ganadores. Bien. Estábamos andando y hemos visto una maldita mochila de un vigilante de seguridad. Mirad. O sea, esto es una mochila de un vigilante de seguridad. O sea, que no estamos solos en el parque. Miradlo, miradlo, está ahí. Olo, olo, olo. Ari, Ari, que hay un vigilante de seguridad. ¿Dónde está Ari? ¿Qué perdió Ari por el parque tan gigante que hay? Miradlo, miradlo, está ahí recogiendo las hamacas. O sea, está ahí. O sea, hay un vigilante de seguridad. Mierda. ¿Dónde está Ari? Aguera, de hecho, miradlo, 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 miradlo. Como me pille, me revienta la cabeza. Y está discutiendo con un seguro. Mira, mira, mira. Olo, olo, olo. Está mirando. Ostia, está viniendo, 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 ostia, está viniendo. Corre, 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 corre. Me escondo detrás, me escondo detrás, me escondo detrás de la basura. Uah, qué asco como huele. Oh, mirad, hay cosas ahí. Ari, no está, no está, no está, no está. Vamos, 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 chicos, vamos, 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 qué guapo. Mirad, Max hemos jugado a quien me acabo de encontrar. Hola, guapo, es un león guarido. Hola, parece Max, literalmente parece Max. Mirad, hay dos. Se están yendo, lo siento, soy un poco feo, pero... Me he hecho su amigo. No, creo que no me quiere, igual que nadie, nadie me quiere. Pero, ¿dónde está Ari? Vamos a volver a la atracción. Incluso, mirad, aquí hay un montrazo de flamencos. Flamenco, flamenco. A ver, no me quieren. Vamos a buscar a Ari. Aquí está el guardia de seguridad y me quiere tirar por la atracción. ¿Dónde está Ari? Shhh, Ari, vamos, 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 tío. ¿Qué nos van a ver, Ari? Corre, 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 corre. Agáchate, 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 agáchate. Tú, hay un guardia de seguridad justamente aquí. Corre, corre, Ari, corre, corre, corre. Vamos, corre, vamos, corre, vamos, corre. Vamos ahí, espabila, espabila. Corre, 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 corre. Dios, que nos pillan. Tienes, ha ido justamente por ahí. Ari, perfecto, perfecto. Si no se ha visto, no sé si se ha visto, pero está ahí el de blanco. Corre, corre, harta, corre. Dios. Holy moly. La atracción más peligrosa de todo el parque. Mirad, Dios, qué tirado, qué guapo, Ari. ¿Me tiras conmigo o no? No, 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 yo me tiro en el pie. ¿Por qué, Ari? No, no, no. Vamos, va, Ari. Ari, va, porfa. Tírate conmigo. No, no. ¿Por qué? Porque estaba muy empinada y me pudo matar. Pero no te vas a matar. Sí. Venga, ahí en la olla esa es donde voy a acabar yo. Venga, va, Ari. Qué miedo, eh. Yo soy vuestro rochito favorito ahí, vuestro rochito favorito. Como siempre, está loquísimo. Esta guapa o no? Está chulisimo este te quedas así dando vueltas ¡Robámoslos! ¡Vale, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Que chulo! ¡Vale, vale, vale, vale ¡Frenamos! 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 ¡Ari, me bajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me bajo! ¡Me acabo de parar! ¡Ari, bájate! ¡Bájate! ¡Vale, qué guapo! alguna vez has estado aquí de pie pues podemos hacer un montonazo de cosas a y mira corre corre al pilla pilla bueno pues aquí de que las brigadas y te quedas que me ha tirado la cosa está y quieres que están haciendo los otros que sepáis que nuestros ganas han sido muchísimos mejores que los puestos que sepas que la locura mejor a todo el mundo a la carrera la más peligrosa y encima nos hemos quedado atrapados como un agujo gigante mira sabes que te voy a retar a una carrera porque nadie me ha ganado aún pues yo también venga nosotros tres mira el calvo a la cabrilla se tira de espaldas que están tirando espaldas está loca está loca venga chicos os espero arriba vale 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 adiós calvo adiós calvo hola franela hola tío que pasa tío mierda mierda como me paro maldito calvo ostias ostias tres uno ya corte vamos y lleve ya vamos y lleve ya que hombre ya que hombre ya que hombre bien guapa esta fracción tío si es que es esta chicos eh segura otra ya corre 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 pero no te pares no te pares adiós hasta luego hasta luego correr chicos correr correr ha sido un placer me lo ha pasado muy bien adiós calvo nos hemos pasado super 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 bien perdonad por las malestias este parque se llama Marineland lo tenéis en la primera linea de descripción venid que esta super ultra vega chula hay mas toboganes de los que hay muchos toboganes que ni siquiera nos hemos montado así que os lo voy a dejar en la primera linea de descripción muchísimas gracias Marineland aunque nos hayamos curado un saludito no no